¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y bailas alguna música tradicional peruana? No, no bailo ninguna, pero trato, o sea, si me ponen una canción, trato de bailarla, como sea. Esa es la idea, es la idea, o sea, realmente yo tampoco soy pro, pero bueno, se trata de escuchar la música y que el cuerpo se libere, ¿no? De la manera que, como yo digo, que nos da la gana. ¿Y qué es lo que más te gusta bailar? Cuéntame. A mí me gusta bailar, prácticamente, me gusta bailar mucho reggaetón. ¿Mucho reggaetón? Vamos a bailar aquí con Kelly, directamente de Zaragoza, de Lima, Perú, y a ver qué sucede, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Tú también bailas? Sí, yo voy a bailar, también no te preocupes. Vale. ¡Ven y baila ayuda, ven y vuelve tu cintura, que tú la jueves como mi cintura, que tú la jueves como mi cintura. ¡Ven y baila ayuda, ven y vuelve tu cintura, que tú la jueves como mi cintura! ¡Ven y baila ayuda, ven y vuelve tu cintura, que tú la jueves como mi cintura! ¡Ven y baila ayuda, ven y vuelve tu cintura, que tú la jueves como mi cintura! ¡Ven y baila ayuda, ven y vuelve tu cintura, que tú la jueves como mi cintura, que tú la jueves como mi cintura, que tú la jueves como mi cintura! ¡Ven y baila ayuda, ven y vuelve o mu cintura, que tú la jueves como mi cintura! ¡Ven y baila ayuda, ven y vuelve tu cintura! ¡Vamos! Me has hecho sudar, ¿no? Increíble. Me he perdido un poquito con lo de bailar a tu cuerpo. Es que no me he acordado. No me acuerdo bailar a Macarena, pero bueno, lo he intentado. Es importante. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Bien. Sí, yo también me he sudado un poquito. ¿Pero qué? ¿Sigues con energía o no? ¿Sí? Es que se siente otra... Es como otra sensación. Cuando bailas, liberas mucha atención y tal. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho bailar, olvidarme de todo un poco, ¿sabes? Es diferente. Es una energía diferente. Eso se trata, ¿no? Cuando bailas, pues realmente vives en el presente, vives en el ahora. Y eso es lo importante, ¿no? Es una de las maneras que nos tiene en el presente, en el ahora, que es muy difícil. Siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro y realmente, pues, bailando me encanta porque, como dices tú, nos olvidamos de todo. Todo lo malo. Y ya está. Voy a buscar un reggaetón. Vamos a repartir ahora. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Lo llevas bien, ¿no? Sí. Yo bailo como me expreso, como siento la música. Entonces, es diferente. Entonces, yo trato de conectar con la música, con el ritmo y tal, y me gusta expresarme así. Cuando voy a las discotecas prácticamente más voy a bailar que otra cosa. Y me encanta eso. Me encanta esa sensación. De eso se trata. Bravo, un aplauso para ti. De eso se trata. ¿Con quién estás pasando la cuarentena? Estoy pasándola con mi prima. ¿Tu prima nos anima a echar unos pasitos que con esta...? No, yo no, no se anima. Ah, bueno, pues nada, ponte un reggaetón ahí. Hace rato que no hay el reggaetón. Vamos a intentarlo. Vale. Una vez me ofrecieron bailar twerking. Sí. Y lo intenté, la verdad que no se me da no se me da muy bien. Pero bueno, yo siempre digo, ¿no? Lo importante es pasar. Lo importante, a mí también, o sea, yo trato de bailar lo mejor que pueda, porque tampoco no soy una experta, pero bueno. Ahí. Vale, vamos a bailarlo todos. Vale, perfecto. Hoy se fuma como un rata, si yo lo permite, si yo lo permite, yo, yo, yo. Y así, orientando a las generaciones nuevas, con la verdadera, bella que va a lograr a ti, y para que el testigo de los cantines, que se le veía cuando a ver el tachín, es una puta que roce y cuanta, que este punto bella no me fuiste en tu. Y nos vamos lo para. Yo tengo un becho, becho con la garcha, 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 que estupenda, no es una muy sencilla, y este año no hace un vomita, te vengo como una hermana y me quiero negar, se vengo ya mi amigo y me quiero negar, porque esto es bien bueno, porque esto es bien buena, esto es bien como luz de esta voz, Dale, Ángel, liberta, si sigo ahí. Agua. Hasta el suelo, hasta el suelo. Ahí viene. Ahora te quiero ver. Agua. 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 Dale, Ángel, tag. Quiero que sepas que es la primera vez que hago esta locura, así que con Dios me voy aARTlinar intentaremos hacer esta cuarentena lo más divertida posible bailando desde casa y intercambiando opiniones. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo va a ser la vida después de esta cuarentena? ¿Cómo lo va a llevar la gente? Yo creo que va a ser un poquito difícil ir de poco a poco, ¿sabes? La gente piensa que con todo esto que ha ocurrido... Espera, me voy a tranquilizar porque va a ir al lado. A ver, yo creo que con esta cuarentena nos ha enseñado mucho a cada uno, ¿no? Nos da tiempo para reflexionar, ¿no? Sí, con todo el tiempo va a ser un poco difícil, pero yo creo que vamos a tratar de hacerlo lo mejor que puedo. Cada uno también tiene que tomar conciencia de todo lo que está pasando en el mundo. Y nada, ánimo, tener ánimo y continuar nuestra rutina de siempre. Y bueno, y eso. Un mensaje para toda la gente que le gusta bailar, que no se anima, ¿qué le dirías? Bueno, yo he sido una de ellas. Él, el señorito aquí, me ha convencido porque yo soy muy tímida bailando. O sea, soy muy tímida bailando para alguien. Yo me pongo a bailar en mi casa, vamos, me pongo a bailar todos los días. Pero yo ánimo mucho a la gente que deje esa timidez y empiece ya, porque pues yo ya he empezado y voy a tratar de seguir, por lo menos bailando en mi Instagram y tal. Bueno, si quieres déjame en tus redes sociales para toda la gente que te va a ver a partir de ahora, te quiera buscar, compartir contigo, conocer y tal, deja tus redes sociales. Ok. Es K-D-M-I-I-I barra baja. Bueno, ya la pondrás. En Instagram, ¿no? Sí, es en Instagram. Pues nada, ¿quieres resaltar algo? ¿Quieres decir algo? ¿Algún mensaje? Que ha sido un buen rato, le he pasado súper bien y que sigas con esa misma energía que transmites y a mí me encanta. Y gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente gracias por tu tiempo. El tiempo no tiene precio, tiene valor y el valor es incalculable. Gracias por estar unida desde aquí, desde Madrid a Zaragoza, te mando un abrazo. Espero que se dé la oportunidad, la ocasión de compartir en las calles. Me gustaría ir a Zaragoza de los Esbas, te buscaré para conectar con la gente, ¿ok? Sí, eres una amiga. Bailar es la mejor medicina, ¿ok? Así que nada, gracias por unirte y vamos a ver qué sucede a partir de ahora. Vale, perfecto. Gracias.